Seguimos con flora nativa, paseando por el bosque, en una zona que se llama... Se me acaba de bloquear, la laguna, pero no me acuerdo más... Ah, laguna verde, disculpen el lapsus de memoria, laguna verde. Y acá estamos en presencia de un árbol también de la zona, más bien un tipo arbusto grande, que se llama aquila. La aquila se obtiene el coligüe, acá en la zona. El coligüe es muy parecido al bambú, pero su medulo, la zona central, es dura. Y el bambú, que tiene un parecido, o tiene que estar emparentado con este tipo de arbusto, es hueca su zona medular, es así. Y acá abajo hay otro arbolito, recién debajo este. Que yo así, aquí sí me confundo, no sé si es el lucumillo o... no soy muy conocedor de esto, o... o el... el... el litre. Voy a llevar una hoja, para tratar de identificarlo. Porque yo no soy experto en estos dos tipos de árboles. El litre acá es muy... da una relación de alergio, acá es muy fuerte, así que... casi todas le hacemos alquiles. Ya, es otra parte. Seguimos en este paseo del fin de semana. Y ya, estáis. La torta. Puente luego, lo que hago el más... Luego, de esto, apelante.